Les habla Gustavo Albrecht de Saba. Quiero presentar inicialmente que se costa por las distintas técnicas que tenemos hoy para pasar a este podcast de las tres de tu tiempo. Ustedes entenderán el encuentro bastante fuera en el sector del trabajo actual y esta condición de cargos de una venta a otra de otra. La primera de las pruebas del Pintero se titula Lo del Llano, una maestra del gobierno. La crisis que genera no siempre entendible para referir al Llano podría ser la mejor manera de corregir frente al gobierno que nos inunda. Si desde el caso de los niños se comprara un coordinador general de las acciones a realizar y es organizada un campo del terreno para el pasajero subsidiado por el Estado para que no exploten las compañías de las necesidades de los que no tienen. Si así mismo se organizaron otro proyecto de agredero que nadie le empezó a pagar, se refiero a entrar en un intento de primera necesidad. Si con el punto íntimo se detectaba algún objetivo de uso de la crisis, para las carreteras del psíquico y de su trabajo, con cuatro años de la policía y el tipo de tratamiento de preparación de la autoridad y de la autoridad y de la autoridad y de la autoridad se trata de la autoridad y de la autoridad y en las víctimas transistentes de los publicaciones como unir. Y se lleva también un sustituo a cada pasaje para bajar un árbol de la crisis. Sin todo eso, se necesita se sentiría que hay gobierno. La segunda es el método en el pincel y publicado también en las dos líneas 1.0 se titula La guerra de los victimizados. Ha llegado a un plan de estudio de la autoridad y de la autoridad y de la autoridad frente a la utilización de expediente a todos como herramienta de poder viviendas en un discurso del mercado donde el contenido de todas las guerras se ha ensalzado de la autoridad y de la autoridad de la autoridad Y hasta, porque han hecho un principio importante y de todas le hizo todo su talITCH que últimamente tiene el nombre de informe y el tema de la autoridad. Y es que la reforma de la autoridad es la que la adopción se lleva Estar, ya todo regento, que ningún político de campaña le dio otra acción. Se va del tema, y las autoridades, unosamente, y el mismo con la noticia, que fue un poco de hora después, encontraron las clavesas cortadas, guardaron otros dos, ahora, después de esta actividad, y el mismo oficio de lo que contamos. Distribuir línguos y un tránsito de los autos y sí, o no tiene que tratar de llevarlo a nuestras cabezas, como les digo, o no tiene que recapitar a la que no se conoce cuando el verdadero es lo que no sabe de la guerra. Y la última, que se refirió en el templo, se titula Los Alenistas, sobre todo lo que es que no caen. La idea era un tránsito de los que no ha visto, para mi parte, proceso de la parte de los procedentes, y sintiendo ahora, que entra en la red, antes de su periodo, a la manera, o suficiente o bien, por su código de Bogotá, un secretario de secundidad, unió un secretario de la comunidad a los que se han llevado a los de los capítulos del país y en contra de todos los que no tienen como la. Antiguo día, le hicieron un debate en el Consejo Nacional de Ciudadanos pasado miércoles donde se ponieron a la muchacha con los que se han utilizado el presente programa de administración central y central. Los concejables nos contaron que las ciudadanas se han estimado el presente a mil millones en las militares, barbillas y tubulares, recopuladas de todas las calles y hasta el chalas por el medio no hubo un expediente clásico, sino que generan la idea de los caídos. El primer tema es que el grupo de los unidos, que los habitantes de la ciudad ya han actuado por los servicios de cooperación, las militares, para el medio de los estados, o por los productivistas. Gracias.